hola soy carlos y en este vídeo te voy a enseñar a descargar ios 13 esto lo podemos hacer desde google chrome desde firefox o desde cualquier explorador web ok una vez dentro de su navegador web ustedes van a ingresar a la página y ps w punto m le dan a enter una vez dentro de la página que vamos a encontrar distintos dispositivos de apple nosotros pues vamos a seleccionar el dispositivo que queremos actualizar a ios 13 ok obviamente el dispositivo tiene que ser compatible puede ser un ipad puede ser un iphone puede ser cualquier dispositivo pero que sea compatible con ios 13 en este caso yo voy a tomar como ejemplo el iphone y aquí vamos a escoger el iphone que nosotros tengamos compatible con ios 13 en este caso yo para mostrarles el ejemplo voy a seleccionar el iphone 6s que es el dispositivo que yo tengo luego tenemos que escoger la versión que nosotros queremos descargar de ios 13 aquí podemos ver que algunas de las versiones están en color verde esto quiere decir que estas versiones se están firmando y podemos actualizar o restaurar a estas versiones pero hay versiones que están marcadas en rojo esto quiere decir que estas versiones se han dejado de firmar y no vamos a poder restaurar hacer un downgrade o bajar de versión o puedes actualizar a estas versiones que han dejado de ser firmadas por esa misma razón porque ya apple no está dando soporte en este caso mi recomendación es que obviamente escojan la versión más reciente que hasta la fecha de de hoy es ios 13.2 sin embargo si hay otras versiones marcadas en verde lógicamente también la pueden seleccionar si lo desean para descargarla y para poderla instalar con itunes o con cualquier otro software en este caso voy a seleccionar ios 13.2 y una vez seleccionada la versión aquí nos va a aparecer la información de ese ipsw la fecha de lanzamiento la fecha de actualización el nombre cuánto pesa lo que es el código bueno estos son códigos y el identificador del iphone ok entonces ya solamente queda darle aquí al botón azul que dice download o descargar esperamos a que se descargue y aquí como pueden observar se está descargando lo que viene siendo el ipsw de ios 13.2 entonces esto es muy sencillo pero ya tengan en cuenta eso que se va a tardar dependiendo de la velocidad del internet y los archivos que se descarguen generalmente se guardan en la carpeta de descargas así que por ahí no hay rollo en esta ocasión vamos a descargar ios 13 mediante nuestro software tino share rayboot entonces nosotros obviamente necesitamos una licencia recuerden que el link de este software estará en la descripción y luego de tener lo que viene siendo el software simplemente le damos clic derecho lo ejecutamos como administrador una vez dentro del software vamos a conectar nuestro dispositivo si y aquí lo que tenemos que hacer es darle donde dice reparar sistema operativo esto es para reparar cualquier problema que tengamos en ios en ios 13 o en cualquier versión no entonces pues aquí van básicamente nos muestra algunas funciones del programa aquí le damos a reparar y aquí nos detecta el dispositivo que está conectado y aquí va a buscar la versión más reciente para poder actualizar para poder restaurar el dispositivo aquí en este caso pueden observar que tenemos la versión de ios 13.2 y aquí pues simplemente le damos a la opción que dice descargar y listo aquí ya se está descargando el software ya solamente hay que esperar a que finalice la descarga para obtener el ipsw si ustedes no saben dónde se guarda la versión descarga en este caso ustedes van a encontrar la descarga en esta carpeta disco local c tino share firmware si nos vamos acá a equipo aquí en este equipo buscamos disco local c buscamos la carpeta de tino share y aquí en firmware podemos ver las versiones que tenemos descargadas 13.2 13.1.1 y de esta manera podemos tener acceso a estas versiones para poder actualizar restaurar o hacer un downgrade de nuestro dispositivo ya sea con itunes o cualquier otra alternativa recuerden que yo soy carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión muy importante leer la descripción para que tengan más información de la página donde lo puedan descargar y obviamente nuestro software rayboot pro para que también puedan descargar el ipsw de la versión más reciente de ios 13 muchas gracias y hasta pronto